La Defensoría del Pueblo considera que es fundamental la reparación e instalación de cámaras de vigilancia en los recintos penitenciarios para controlar el ingreso de menores y otros delitos. ¿Se controla adecuadamente el ingreso de menores a los penales? No, nosotros no solamente ingreso de menores, hemos visto falencias, por eso es que hemos pedido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación que retomen el tema de las cámaras de vigilancia. Hemos pedido el año pasado que se priorice y se agende presupuestariamente este año la reparación de las vivas. Estamos en marzo, hemos reiterado, esperemos que tengamos una respuesta adecuada en función de estas cámaras que permiten un nivel de control para que no exista excesos, para que no exista tráfico, para que no existan niveles de desregulación y para ello es imperativo que el tema de las cámaras se reponga en la Agenda de la Seguridad Ciudadana. Gox señaló que entre tanto se solucione el tema de las cámaras, se podría realizar un control cruzado con los delegados internos. Un compromiso de los delegados, de los privados de libertad, para que hagan el acompañamiento y supervisión oportunamente de manera tal que se controle, se supervise y exista la tranquilidad de los papás, que sus niños van a estar bien cuidados con supervisión de los hogares, si es el caso, los centros de acogimiento o preferiblemente familias sustitutas. Según datos del Defensor del Pueblo, 34 menores de edad viven con sus madres en el penal de San Sebastián Mujeres y 54 en total viven en cárceles del departamento. Les informó Inés Antezana y Jonathan Molina para Villala Televisión.